Y en Chiclayo, trabajadores de servicios postales del Perú reclaman un aumento de sus salarios. Acataron la medida de huelga anunciada a nivel nacional. Trabajadores de CERPOS en Lambayeque realizaron una protesta pacífica en los exteriores de esta oficina. Ellos exigen el aumento de sus sueldos y afirman no levantar la medida de lucha hasta que el gobierno apruebe un decreto supremo que aplique este pedido. La huelga indefinida es la intransigencia, la indiferencia de los funcionarios de CERPOS. Las demandas que estamos haciendo ahorita es nuestro aumento, mejores condiciones de trabajo. Los agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Postales del Perú, SINATS, señalaron que el gobierno central debió nombrar a varios trabajadores este año. Sin embargo, la ley de nombramiento ha sido negada por el Ministerio de Trabajo. El administrador de la oficina de CERPOS en Chiclayo, Ítalo Biancato, dijo que esta huelga es ilegal al no ser certificada por el Ministerio de Trabajo. Asimismo, indicó que no conocía los reclamos de los trabajadores. Es una huelga pacífica, como ustedes lo pueden apreciar. No lo sé exactamente cuáles serán, pero el que mayormente tiene incidencia, que si tengo conocimiento de ellos, es el incremento de haberes básico, y creo que hay un bono de por medio y el incremento del saldo básico. No obstante, cerca de un 20% de los trabajadores no acataron la huelga y atendieron al público. Estamos atendiendo porque la trabajadora que trabaja en el área de expendio está laborando, pero más no sé, como trabajan dos turnos, no sé si el turno de la tarde venga a relevar al primero. Aparentemente, me parece que sí. Entonces, estamos atendiendo al público, ¿no? Más no estamos haciendo los envíos a Lima o al sitio de destino, porque esa área de despachos sí ha parado.